Hola, ¿cómo va? Cantando el espallero Tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir en los detalles pequeños De tanto jugaré con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle el amor a la guía Me quedé sin amor una noche perdida De tanto jugaré con quien yo más perdía Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad o mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar el tiempo Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Vivir de vivir Viviendo de vivir Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos Envueltos en sueños Envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 ¿Qué? Y esto es solo